¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Pao Benítez y pues bueno, como vieron al principio del video, les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en la Ciudad de México. Ya tenía un poquito de rato que no iba para allá. Ya, como sabrán muchas de ustedes, estuvo cerrado. Estaban vendiendo como que igual la puerta cerrada. O sea, había locales abiertos, pero no podía uno andar libremente. Entonces, a mí como que casi así no me gusta ir al centro. Aparte que sí como que sentía que estaba un poquito más peligroso. Pero bueno, les voy a mostrar lo que estuve comprando y en la cajita de descripción les voy a dejar los detalles. Si es que me dieron como tal la nota y el nombre de la tienda. Y si no menciono algún precio, aquí va a aparecer en pantalla. Quinta me estuvo mandando la foto de un lugar que se llama Benji Toys. Me parece que se encuentra en la Plaza Florida. O en la calle Florida. Les digo que las datos van a aparecer en la cajita de descripción. Y me estuvo pidiendo unas libretas de $45 pesos. Había una más pequeña que esta. Que eran las que tenían ese costo, si no me equivoco. Chicas, la compré. Nada más compré lo que fueron dos piezas. Pero no me percaté. No traía la bolsita. Pero como tenían varias sin bolsita, yo pensé que estaba nueva. Y venía rayada por dentro. O sea, que no estaba nueva. No sé, traía así como que mucho. Le escribieron. Y nunca me imaginé. O sea, nunca se me ocurrió revisar lo que fue la libreta de adentro. Y hagan de cuenta que esto lo traía rayado. Y traía unas hojas rayadas. Entonces ya nada más le voy a mandar esta grande a mi clienta. Y es de una pasta dura. Y la pueden encontrar ahí donde les digo. Y pues sí, se me hacen bonitas. Encontré más tipos de libretas ahí en ese lugar. Todas se me parecieron hermosas, la verdad. Y por ejemplo, estaban vendiendo esta. Esta me parece que tuvo un costo de $65 pesos. Y está hermosa. Es como una agenda. Y vean, lo que me encantó es que trae su pluma en forma de copote. Se las voy a mostrar con mucho cuidado. Y vean qué bonita está esta libreta. A mí me encantó. Y está como que es de fieltro. Trae aquí su pluma. Y aquí trae un botoncito. Y al abrirla viene así. Entonces ahí tú pones tus datos. Parece que se le puede abrir esto. Y tú le puedes ir cambiando las hojas. Fue lo que me encantó. Aquí puedes guardar otros papeles. Y están hermosas estas libretas, chicas. La verdad es que me encantó. Y me parece que costó $65 pesos. Igual estuve comprando de estas. Estas se ven súper lindas. Costaron $50 pesos. Y les voy a abrir solamente una. Para que ustedes la puedan ver por dentro. Y todo esto es lentejuela, chicas. Están hermosas. $50 pesos la pieza. De cada... O sea, cada una de estas libretas. Y aproximadamente traen un tamaño de una libreta de forma francesa. La verdad es que no dice cuántas hojas trae. Pero está súper bonita para poner nuestros datos o algo así. Y vean, esta otra está preciosa. Esta no la voy a abrir. Porque por sí la bolsa como que ya se está abriendo. Y toda esta es como vinipiel, pero tornasol. Y aquí todo esto pues es un unicornio. Está preciosa esta libreta. $50 pesos, chicas. Compré este. Este es de peluche. Todo esto es peluche. De verdad que tenían infinidad de libretas. Me hubiera gustado comprar una de cada una. Todas estaban preciosas. Y vean, esta trae una cola de sirena. Y esto viene bordado. La estrellita también está hermosa. Pero encontré algo todavía más hermoso. Que a mí la verdad me encantó. Yo no había visto algo así. Y si, si, ya no lo recuerdo. Compré esta. Y le compré una de estas a mi clienta. Porque se me hizo algo muy novedoso. Y sé que todo esto lo va a vender bien. Porque son cosas súper lindas. Y esta no la voy a abrir. Les voy a mostrar esta de por acá. Y es que esta de acá va a ser un regalo. Y sí, es esta la que le abrí. Y la probé. La verdad es que está súper bonita. Y vean lo que hace. Vean si no está hermosa. Miren. Está hermosa. Tú le puedes cambiar la luz. Y va a prender y apagar. Vean. No inventen, chicas. Esto me enamoró. No sé si se le puede cambiar la pila. La verdad. Aquí. Viene como que de plástico. Esto viene forrado. Se me hizo súper preciosa esta libreta. De niña que no hubiera dado yo por tener una de estas. Y vean las hojas como las trae. O sea, la puedes ocupar. Yo creo que para las niñas. Como diario o algo así. Está preciosa. Prenden. Y puedes cambiarle tú la secuencia a las luces. Miren. Ya nada más le faltó ese sonidito de navidad. O compré esta tabla. Esta es para mí. Esta me la compré. Porque me hacía falta una para ir poniendo las notas. Cuando es que yo hago mis pedidos. Luego ahí las tengo todas regadas en la mesa. Entonces aquí como que. Tengo un orden. No tanto por la libreta. Pero bueno. Eso como que le da un plus a la. A lo que es esta tablita. Pero aún así está súper bonita. Así. Ay. Se le cayó el tapón a la pluma. Pero pues no es nada del otro mundo. Viene así con su pluma de unicornio. Y le quitamos el tapón aquí. Estas plumas sí me gustan. Pero a veces suelen mucho secar. Para que a ustedes no se les olvide. Suscríbete. Suscríbanse al canal chicas. Recuerden que es gratis. Dicen mis compañeras. Y vean todas sus hojitas que vienen así. Para las notas. La pinza. Y pues me gustó mucho. Hasta como para regalo. Está muy bien. Esa me parece que tuvo un costo de 45 pesos. Chicas. De estos cepillos. Compré. Eh. Bastantitos. Porque los quiero para venta. Y también los compré para. Mandarle. Perdón. A mi clienta. Estuvieron bien bonitos. Déjenme saco uno. Ok. Está como abierto. Eh. Lo compré en rosa. Y compré por ahí amarillo. La verdad que. Siento que se van a vender bien. Y el rosa. Siempre es como que. Lo que más te piden para las niñas. Está hermoso este cepillo. Trae ahí estrellitas. Y aquí en el mango también. Viene como que del tamaño. De la mitad de la palma. Y me mandan un poco más grande. Es que no lo veo tampoco así como que mini. Pero tampoco lo veo súper grande. Y esto estuvieron en costo de 35 pesos. Ahí mismo. Y se ven así. Estos cepillos. Estos cepillos vienen de esta manera. Están súper bonitos. Y ahí los compré también. En donde les digo que se llama Benji Toys. La verdad hermosas. Es que no nada más venden esto. Venden peluches. Y venden cubrebocas. De bastantes diseños. Vi mucho eso. Y llaveros como de peluche. O sea que sí vale la pena todo lo que venden. Está bien así. Bien kawaii. Bien curiosito. Hay un local que se encuentra exactamente. Enfrente de donde está Tengla. La verdad no entré. Porque hay bastante gente. Desde que le dieron promoción a esa tienda. He visto que tiene bastantes personas afuera formadas. Entonces la verdad no me dan ni ganas de entrar ahí. Por lo mismo. Si yo viera que era como antes que tú ibas. Y pues no, no. La verdad no tenía tanta gente como ahora. También me gusta mucho ir. Pero ahí enfrente hay un local que vende cargadores. Vende audífonos y todo este tipo de cosas. Yo estuve comprando estos. Que la vez pasada le traje también a mi mamá. Y pues sí. Tenía ganas de uno para mí. Porque luego de repente se me empiezan a descomponer mucho. Y es que la vez pasada compré un original. De mi teléfono. Y aún así se me descompuso de lo que es la parte de aquí. Porque a veces no los dejamos que carguen. Y los hacemos así. Entonces casi siempre se me descomponen de aquí. Este la verdad. Voy a ver que tal me funciona. Me parece que este le prende luz. Y estos según son los cargadores normales. Y también tienen de carga rápida. Y ahí mismo también compré este. Les digo que me traje dos. Porque pues estos sí son como que cosas necesarias. Y el precio les va a estar apareciendo en. Aquí en la pantalla. Igual ahí mismo compré estos audífonos. Audífonos. Este es de emojis. De corazón. Le compré uno por ahí también. También a mi sobrino que cuando traen uno ahí escuchando las cosas. Luego se los suelen poner. Se descomponen bien rápido los audífonos. Y uno no los cuida bien. Y estos los compré para mí. Porque traen goma. Y se me hicieron también bien económicos. Costaron 12 pesos. Si no mal recuerdo. Y vienen así. Y traen lo que son aquí sus gomitas. Y todo esto. Pues todo esto es allá en el centro más económico. Por eso trato de hoy yo de mejor esperarme. Cuando voy al centro para comprar todo este cierto tipo de cosas. Porque allá es más económico. Me gusta por eso también. Luego a veces mucho ir para allá. Bueno saliendo de ahí del pasaje Tepito. Ahí en la calle Tepito. Perdón. La calle de Granaditos me parece que es. Compré flores. Compré estos tres ramitos. De tulipanes que se me hicieron preciosos. Ya saben para mis decoraciones. Todavía estoy indecisa si voy a decorar de fuchsia. O voy a decorar en colores pastel por lo de pascua. De pascua. Pero creo que va a ser en colores pastel. Me encantaron estos ramitos de flores. Ya subieron. Antes los daban en 15 pesos. Y ahora los dan en 17 pesos. Ya los subieron. Y está ahí luego luego saliendo del pasaje Tepito. A mano derecha hay un local donde venden pura flor de estas. Y también compré lo que fue esta guía. Esta tuvo un costo de 30 pesos. Y obviamente la compré para el área ahí de donde está mi sala. Esta por 30 pesos. Está muy bien. Y tienen de varios tipos. Yo quería una como verde. De hojitas. Pero ya no la tenían. Nada la tenían exhibida. Pero no la tenían ahí. Frente de la plaza Vanessa. Es donde venden un montón de cosas. Así como para regalos. Si es que ustedes tienen un negocio así. Ahí van a encontrar todo para regalos. Tazas. Vasos. Recuerdos. Así como de. No sé. No viene ahorita a mi mente. Portarretratos y cosas así. Hay un lugar que se llama Charlie. Apareciendo en la pantalla. La verdad es que en la ocasión pasada yo compré ahí. Venden cosas súper lindas. También venden artículos para bebé. A mí la vez pasada que yo fui a comprar. Como que no me quedó así como que un buen sabor de boca. Porque en esa ocasión que yo fui. Estaban unos chicos y no me atendieron así como que. De la mejor manera. También había una chica que estaba ahí despachando. Y le pedí. No me acuerdo. Pero ahí creo que van por orden. Y me molesta que me quieran vender lo que quieran. No me gusta que yo no pueda escoger lo que son las cosas. No sé cómo explicarlo. Por lógica yo voy y busco lo más bonito que llevo para mis clientas. Porque yo quiero quedar bien. Entonces cuando tú vas y haces la compra personal. Te gustaría que te den lo que tú necesitas. O lo que tú deseas. Ese día yo le dije a la chica que quería unos vasos de orejitas de Mimi. Dije quiero uno de esos. Quiero uno de esos. Y así no cuando yo estaba escogiendo. Y me dice. De estos no te puedo dar ese. Va a ser el color que bote. Digo como que. Sí dice el que. Dándome a entender que el que ella agarre primero. Ella no revisa el color. Ella te va a dar el color que caiga ahí. Entonces fue lo que no me gustó de ese lugar. La verdad. No me dan ganas ni de regresar por ese tipo de cosas. O sea. O sea que si yo regreso ahí. Pero yo ya sé a lo que le tiro. Y no me gusta que sean así. Y desde que. No sé. Cuando uno le da promoción. O por ejemplo las compañeras le dan promoción. Canales más grandes. Yo veo que las tiendas. Pues por lógica crecen. Porque las recomiendan. Que ha de haber un montón de lugares más. Donde puede que estén más baratos. Y te atiendan mejor. Fue lo que no me gustó de ese lugar. Que me querían dar lo que ellos querían. De hecho eso me dijo la chica. Y ya cuando la empecé. Y empezó a ver que le iba a comprar como que más cosas. Ella no me dijo nada. Y no me terminó despachando ella. Y el chico que después me despachó de ella. Rápido él me dio. Y le dije. Y él sí me preguntó qué color quería. Entonces por eso dije yo. Ay Dios mío. Entonces cuál es el detalle. ¿No? ¿Quién es el problema? Pero bueno. Al final de cuentas compré. En esta ocasión ya no fui ahí. Pero sí quería como comentarles. Esa experiencia con ese lugar. No me gustó. Y fui a otro. Donde la vez pasada. Que yo les había preguntado. No quise comprar ahí. En la ocasión pasada. Porque iba yo con la idea. De la recomendación de este otro local. Entonces por eso les digo. Que hay que checar bien. Y en este lugar igual. Tienen bien surtido. El nombre va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y me gusta la manera. En que me atendieron. De hecho la vez pasada. Me dijo. ¿Qué quiere? Pregunta así. De esas personas que se mueven a atenderte. Que están motivadas a venderte. Entonces ahí me gustó. Y ahí compré estos vasos. Que les voy a mostrar a continuación. El precio va a aparecer. Pues en pantalla chicas. Y vean qué bonito está. Obviamente trae su popote. Pero lo ponen aparte. Y son estos vasos. Que son como que de gel. Y este es así. Y lo que me encantó más. Con la parte de aquí arriba. Estos vasos se venden muy bien. Yo sí he traído para vender. Últimamente las veces que he ido al centro. Ya no les he enseñado lo que traigo. Porque no me ha estado dando tiempo de grabar. Pero en esta ocasión. Si quería como mostrarles. Luego me preguntan. Que si hago compras allá. Si hago compras. Pero me queda más lejos que Chikonkwai. Entonces a veces sí como que la pienso al ir para allá. A menos que junte varias y todos. ¿Cómo sé? Varios pediditos. Sí lo hago. Este es uno en forma de leche. Que se me hizo súper bonito. Este nada más tenía ya en color amarillo. Por eso se lo compré así. Y déjenme lo abro. Y trae su pupote. Aquí adentro. Viene aquí el pupote. Y trae su tapa así. Está súper bonito. Como que más. O sea aparece en base de leche. O unos jugos que se llaman monafina. Y la tapa está así. Y así Chikonkwai. Y el precio va a estar apareciendo. Ya ahí también le compré este. Que está precioso. A mí me encantó este vaso. Vean qué bonito está. Y en la parte de aquí arriba. Se le pone esta cabeza. Yo esta a lo mejor tal vez se la pegaría. Pero si ustedes quieren. Que cuando ustedes lo quieren lavar. Se lo quieren quitar. Pues no se la peguen. Y viene así. Trae ahí lo que es el pupote. Está hermoso. Este vaso. Viene súper grueso. Ahí trae su pupote. Y pues bueno hermosas. Ahí los van a encontrar en esa plaza. Que venden demasiadas cosas. Igual también tienen mucho juguete. Ahí si están buscando. Pues ahí van a encontrar. Yo creo les digo. Que ya han visto varios videos de compañeras. Que se dedican a eso. Más que nada al centro. Y ahí andan grabando. Ya tienen mucho que yo no veo videos de esos. Antes me gustaba mucho verlos. Pero ahorita ya. Casi no los he visto. Pero sí. La verdad es que. Hay mucho contenido de. De la Ciudad de México. Aquí en YouTube. Otra cosa que compré. Pero esta es para la venta. Yo los voy a estar vendiendo. Son estos ositos. La verdad es que yo también los vi en Chikung Quack. Pero en esta ocasión. Donde yo compro las cosas por mayoreo. Ya no tenían. Hagan de cuenta que yo los vi un día. Y dije. No lo hago yo. ¿Para qué quiero uno de esos? Que obviamente me moría yo por. Comprar uno para mí. Y traerlo cargando. Colgando. Porque son bolsas chicas. Y están hermosos. Se me hacen precioso. Y hay de varios colores. Pero creo que más a un panda. Les semejaba este como color. Y me encantaron. En esta ocasión los compré. Les digo. Allí en la Ciudad de México. Vienen así. Y me gusta. Porque perfectamente nos cabe. Nuestro celular. No le cabe. Así que digan bastante. Nuestro celular sí cabe bien. Y nuestras llaves. O nuestro monedero. Trae su cadena. Y estos en el centro. Tuvieron un costo de 100 pesos. Están hermosos. Y compré dos. Les digo que estos son como para venta. Y me encantaron estos ositos. Hermosa. Si empiezo a ver que se alarga este video. Lo voy a dividir en dos partes. ¿Vale? Bueno. Compré lo que fueron. Esta bolsa. Compré dos. Que se me hizo hermosa chicas. Más que nada para venta. Bueno. También para mí. Tenían de bastantes colores. Bastantes así. O sea. Diseños la tela. Esta me encantó. Lo que fue el color. Me encantó que traía aquí la mascada. Tú la desamarras. Y la puedes hacer. Pues obviamente más grande. Está preciosa. El costo va a aparecer aquí en pantalla. Y vean que bonito está. Estos exactamente están en la vuelta. En donde ustedes dan vuelta a Calle del Carmen. Hacia Peña y Peña. Ahí se ponen en la esquina. Esta señora a vender estas bolsas. Y me encantaron. Son hechas aquí en México. En negra. Y ahorita la voy a armar para que ustedes vean cómo se ve. La pueden dejar ustedes así. Así se ve esta bolsa. Pero si ustedes la quieren hacer más pequeña. Que no quieran. Como que traer tanto. Traía aquí su cierre. Y aquí trae un segurito. Para que ustedes de en medio como que la junten. Vean cómo se puede hacer. Así ustedes la pueden cargar. A mí me gustó la verdad más así chicas. Aquí trae su botón. Traerla así como que más en chiquita. A mí así la verdad llamó más mi atención. De hecho de lejos yo cuando la vi. Me gustó mucho. Esta es como de gamusa. Y acá atrás también trae su cierre. Me encantó lo que es esta bolsa. Aquí trae su llavero. De hecho ustedes le pueden quitar este y colgarles otro. Está súper. Ahí en el mercado Granaditas. Donde venden zapatos. Pasé. Me di una vuelta. Porque yo iba a cambiar unos. Que la ocasión pasada no me quedaron. Pero bueno. Ya saben. Uno luego ve cosas que nos gustan. Y a mí me encantaron estas chanclas. Van a decir ustedes que no invente yo. Yo y mis cosas. Porque pues traen aquí lo que es la marca. Ya sé que hay personas que van a criticar. Que uno compra. No sé. Como que la copia. Como lo barato. Y que se ve mal. La verdad yo no. Como que no le doy mucha importancia a eso. No es como que mucho interés. De que yo las haya comprado. Exactamente. Por lo que es la marca de Chanel. Ni al caso chicas. A mí me gustaron lo que fueron las chanclas. Cuando las vi exhibidas. De hecho nada más las vi en esta ocasión. En un solo lugar. Me imagino que después van a salir en más lados. Y también me gustaron unas cuadraditas. Pero en esta ocasión solamente compré estas. Estas me costaron 150. Estas las quiero para andar. Pues aquí en la casa. O cuando uno sale así de rapidito. No a pasear y cosas así. Pero siento que están bien cómodas. Estas las compré en talla 4. Sí. En 4. Yo soy número 4. 4 y medio. A veces hasta 5. Porque cuando uno sube de peso. Pues te crece el pie. O se te hace más ancho. Pero me encantaron bastante. Y vean el moñito. Moñito. El moñote. Pero me gustaron. Tenían de más. Pues marcas se puede decir. Ustedes imaginen las. No sé. Las de. Michael Kors. Es la marca que se me viene a la mente. Había rojas. Había negras. Pero a mí me encantaron. Estas de. Rosa con dorado. Las de uno de estos zapatos. Sí. Me gustaron bastante. Desde la ocasión pasada que los vi. Pero como la vez pasada. Fui más que nada por pedidos. No fui tanto como para mí. Y pues de esas veces que no hice. Ay ya tengo bastante ya para que quiera otro. Digo para la otra. Que me dé mi vueltecita. Me voy a comprar unos. Y esta ocasión. Fue esa. Me compré estos. Porque. Ya les dije. Les tenía muchas ganas unos así de meter. Ya después más adelante. En otro puesto vi unos en fuchsia. No iguales. Pero. No de charol pues. Pero sí de gamusa en rosa. Y se veían preciosos. En color fuchsia. Y estos me gustaron mucho. Están súper cómodos. Van a estar súper cómodos. Pues luego se ve. Los compré en número 5. Porque como les digo. El 4. A mí no me quedó. Y me encantan. A mí me fascinan los zapatos de charol. Desde que yo estaba chiquita. Hasta la fecha. Y no se me quita eso. Y me gustaron. Me gustaron mucho chicas estos. Estuvieron costos de 140 pesos. Más adelante. Los tenían en 150. Así que estuvo un precio súper bien. Y tenían de varios colores. Unos de animal print. También se me hicieron bien padre. Estos. Me encantaron. Vi que andan muy de moda. Los que tienen grueso aquí. De hecho. Yo la primera vez que los vi. Los vi. Se los vi a mi cuñada. Y me gustó mucho. Como se le veían. Pero creo los de ella. Tienen una raya aquí. Y se me hicieron súper padres. Estos. Siento que van a estar súper cómodos. Porque son de licra. Y lo que me encantó. Ya saben. Es el brillo. Y les voy a decir. Que otra cosa me gustó de estos. Que una chica decía. Cuando se estaba comprando unos altos. Decía. Es que le decía a la señora. Que le estaba vendiendo. Es que me compré. Me gustan estos. Perdón. Porque cuando estoy haciendo mi quehacer. O lavando o algo. Cuando yo piso. No se me mete el agua. Por lo alto que están. Entonces dije yo. Ay sí. Entonces espero que sí. Y espero chicas. Que como cuando uno anda ahí en Chikonkwax. Pues no me cansen. Ya después estoy pensando. Que a ver si por lo alto. No me cansan. Pero para andar allá. Me gusta. Entonces me gustaron estos chicas. Siento que se van a estar bien cómodos. Estos tuvieron un precio. De 240 pesos. Estos hermosas. Estos tuvieron un costo de. 250 pesos. La verdad es que están. Estos se me hicieron bien económicos. Porque igual más atrás. Con un señor. Yo los vi. En 290. O sea que es cuestión. De estar buscando. Lo que son los precios. Porque con ese señor. Los vi en 290. Entonces estuvo bien. En 290. Y ya les dije. Trae esto. La marca. Si no la había traído. Yo igual los compro. Porque a mí. Lo que me gustó. Fue el. El estampado. El diseño. Es como rosita. Pero nacarado. Rosa palo. Y fue lo que me encantó. De hecho. Por ahí vi uno. Que traían brillos acá. Que igual se me hicieron. Super padres. Pero dije yo. Ya controla. Contrólate. Y esto los quiero. Ya les dije. Para cuando uno hay caminando en Chikonkwax. Que el trabajo. Pues es estar caminando. Ay. Camine y camine. Y me encantaron. Por 250 pesos. Ahí en el mercado. De Granaditas. Y ya por último. Hermosas. Estuve comprando. Lo que fueron estos. De por aquí. Igual de charol. Les digo que ya no tengo de charol. Ya me hacían faltaban unos. Igual tengo ganas de unas zapatillas de charol. Compré estos. Igual. Volvemos a lo mismo. Pues. Por uno de las. Estos que les ponen que son de marca. Esto fue el diseño. Tenían unos que no eran de charol. En azul marino. También tenían. Pero. No tenían en mi número. Entonces por eso no los compré. Pero me encantaron. Estos los compré. En cuatro. En cuatro. Porque cuatro. Mira. Como no tenía la chava. Algo así. Y también se me hicieron. Super. Bonitos. Chicas. Estos zapatos. Negros. Estos tuvieron un costo de. De ciento. Y de por sí. A mí me dura bastante el zapato. Chicas. Si yo compro unos de cien pesos. Sé que me van a durar bastante. A mí. Porque. Pues creo que no piso tan fuerte. No lo sé. Llegada al final de este video. Yo espero que a ustedes. Les haya gustado mucho. Nos vemos para la próxima. Hermosas. Muchas gracias por ver. Y que Dios. Me las bendiga bastante. Besos.